Hola, qué bueno que están con nosotros en Aprende en Casa 2. Recuerda que este es tu espacio para aprender, pero sobre todo para imaginar y divertirte. Saludo con mucho gusto de nuevo a Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Sohar, muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde van? Antes de arrancar, ¿qué les parece si escuchamos a nuestro amigo ajolisto que nos va a dar un muy buen consejo? Vamos con él. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos. usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, casi no veo! Como que se fue la luz, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Pues no sé, no vemos muy bien. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos ruidos? Ya, ya regresó la luz. Chicos, ¿aquí todo bien? ¡Sí! ¿Sí? Uy, qué bueno. Solo se fue tantito la luz. Oye, Sohar, ¿escuchaste todos esos ruidos? Sí, pero no todos los reconocí. Y lo que sí es que alcancé a escuchar a alguien tosiendo. Sí, yo escuché el sonido como de unas llaves o buscando monedas. Cierto. ¡Ah! Y también había una vaca. Oye, pero ya no recuerdo qué más escuchó. ¿Qué te parece si le preguntamos a nuestras amigas y amigos qué otros sonidos escucharon? Y para eso, pues vamos a volver a escucharlos. ¿Te parece? ¡Excelente! Atentos y atentas. Una moto. Una moto. Tocando la puerta. Cuando te estornudan. Una vaca. Un pato. Un cepillo de dientes. Martillando. Monedas. Unas llaves. Y un carro. Una lata. Y un refresco. Un gallo. Y un pollo. Oye, ¿viste cómo nuestras amigas y amigos recordaron todos los sonidos que se escucharon? Justamente, el día de hoy vamos a aprender a escuchar atentamente, identificando fuentes sonoras. Y para eso, tendremos que poner nuestro sentido del oído sumamente atento. ¿Estás lista? Vamos a comenzar. ¡Guau! ¿Qué son todas estas cajas, Carla? Bueno, pues estas cajas son para hacer nuestro juego. Fíjate bien. Yo te voy a vendar los ojos. Y en cada una de estas cajas hay un elemento sorpresa que tú vas a escuchar muy atentamente. Ahí también en casa tienen que estar muy atentos para que identifiquen qué sonido es. ¿Estás lista? ¡Sí! Muy bien. Te voy a vendar los ojos. Y vamos a escuchar el primero. ¿Lista? Ajá. Tu sentido del oído muy atento. Ustedes ahí en casa, también atentos. ¡Ya sé qué es! ¿Ya? ¿Me dejas escuchar a nuestras amigas y amigos? A ver. ¡Muy bien! A ver, Soja, platícanos. Coincido con ellos. Es una campana. ¡Muy bien! ¡Excelente! Continuamos. Pero ahí en casa también se tienen que vendar los ojos, ¿verdad? Que si no sería trampa. Sí. ¿Una última vez? Por favor. A ver, ¿qué están diciendo? No sé. Muy bien. Yo digo que es una cajita con dulces. Puede ser. Te acercaste, pero no. ¿Qué es? Eran unas botellas con semilla. ¡Ay, casi! Seguro que nuestras amigas y amigos le atinaron en casa. Bien. Vamos con otro. ¡Ay, qué emoción! Atentas, Sojar. Va el siguiente. Una última vez. No lo logro saber con precisión. ¿Me ayudan allá en casa? ¿Qué es? ¡Muy bien! Un martillo. Vamos con el siguiente. Pon atenta, ¿eh? Allá en casa ya respondieron. Yo creo que es un collar. Muy bien, Sojar. Lo descubriste. Es que me recuerda a cuando mi mamá se quita sus collares. Muy bien, Sojar. Vamos con el siguiente. Atenta, ¿eh? ¿De nuevo? Siento airecito. Yo creo que es una hoja. ¡Muy bien! Lo lograste. Vamos con otro. Esperemos que ahí en casa se estén divirtiendo tanto como nosotras. ¡Ey! Pero sin hacer trampa, ¿eh? Ojos bien tapados. Niñas, niños, atentos. ¿Crees que lo hayan adivinado nuestras amigas y amigos? A ver, ¿qué creen que es? ¡Ay, sí! Estoy de acuerdo con ustedes. Es un cascabel. ¡Muy bien! Muy bien. Lo están haciendo excelente. Atenta, ¿eh? ¿Ya? A ver, ¿qué es? ¿Ya adivinaron allá? Sí, es una flauta. ¡Muy bien! ¡Qué bonito la tocaste! ¡Ay, gracias! A ver. ¿Adivinaste? Como que sí. Ya tengo una idea, pero a ver si me ayudan por allá. ¿Ustedes qué creen que es? ¡Ah, sí! Me soplaron. ¿Es un silbato? ¡Muy bien! ¡Están haciendo un gran trabajo! ¿Vamos con este? ¡Hay más, hay más! ¿Lista? ¡Sí! ¿Adivinaron? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es un pandero! ¡Muy bien! ¡Qué bonito suena! ¡El último! ¡Uy! Seguro que este lo adivinan nuestras amigas y amigos. ¿Lista? ¡Uy! ¡Muy bien! ¿Me ayudan ahí en casa? Ese objeto lo tenemos a la mano todo el tiempo, ¿verdad? ¿Ya saben qué es? ¡Un teléfono! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué buen trabajo hicieron! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Ay! ¡Está muy divertido jugar esto! Sohar, tú y nuestras amigas y amigos lo hicieron muy bien. Lo que descubrimos en las cajas son las fuentes sonoras de lo que escuchamos. ¡Ay, caray! A ver, ¿cómo dijiste? ¿Una fuente sonora? ¡Sí! Una fuente sonora es todo objeto que produce un sonido al vibrar. Hay fuentes sonoras naturales. Por ejemplo, el sonido de nuestro corazón. Al latir produce una vibración y por lo tanto un sonido. ¡Ay! ¡Qué bonito! Oigan, los retamos a que escuchen el corazón de quien los acompaña. Ya que escucharon el corazón de la persona que los acompaña, les recuerdo que también hay fuentes sonoras creadas. Cuando tocamos un tambor, el golpe produce una vibración y emite el sonido que escuchamos. ¡Ay! ¿Y esto que tenemos aquí qué es? ¡Esto es para nuestro siguiente juego! ¡Sí! ¡Jugar! Fíjate muy bien en estas imágenes que tengo aquí. Vamos a escuchar cinco sonidos. Y posteriormente me tendrás que decir cuáles fueron los que escuchaste. Muy bien. En casa estén también muy atentas y atentos para adivinar los sonidos. ¡Vengan los sonidos! ¡Vengan los sonidos! ¿Escucharon todos esos sonidos? ¿Cuáles fueron los sonidos que escuchaste? ¿Habrá sido este? ¿Cómo hace esta locomotora? No, se me hace que no. ¿Entonces? Esta no. Esta no fue. A ver, por aquí. ¿Qué tenemos? Es un río. Un río. ¿Ustedes ahí en casa han escuchado cómo suena el río? A ver, intenten hacerlo. ¿Cómo sería un río, Carla? No, yo tampoco lo escuché. No, no se escuchó. A ver, ¿cuál eliges, Ojar? Este. Es una sirena. ¿Cómo hace una sirena? A ver, háganlo en casa. Vamos a intentar hacerlo. ¡Ese sí sonó! Sí, muy bien. Se queda aquí. Sí. A ver, ¿por aquí tenemos? Unos platos. Con unos cubiertos encima. ¿Ya han escuchado ese ruido? Sí. Como cuando vamos a un restaurante. ¿No? No, no se escuchó en los sonidos, ¿verdad? Va para afuera. Ahora vamos. ¿Te parece con estos que tenemos aquí? Sí, unos carritos. ¿Ustedes ahí en casita recuerdan haber escuchado algunos carritos? No. ¿Cómo hace un carrito? A ver. ¡Ah, sí! Lo están haciendo muy bien. Y el claxon. No lo olviden. Pues no. No, vamos a quitarlo. Ese no se escuchó. Ahora nos quedan estos. Vamos a ver. Ese. ¿Qué es eso, Sohar? Es un trueno. ¿Y cómo se escucharía un trueno? Ese sonido del trueno, ¿lo escucharon ahí en casa? No, no se escuchó. Lo quitamos. Muy bien. A ver, ahora. ¡Ay! El perro. Muchos de ustedes han escuchado cómo ladran los perritos, ¿verdad? A ver, ¿cómo le hace un perro? ¿Cómo le hace, Carla? ¡Woo! ¡Woo! Ese sonido sí se escuchó. Bien. Se queda aquí. Se queda. Muy bien. ¿Cuál nos falta? Este de aquí arriba. Un grillo. ¿Lo escucharon? ¿Recuerdan cómo hace un grillo? ¿Pueden intentar hacerlo? ¿Puede hacerlo? Sí, sí lo escuchamos. Igualito, Sohar. Entonces se queda. ¿Cuál nos falta? A ver. La licuadora. La licuadora. ¿Recuerdan haberla escuchado? Dicen que sí. Muy bien. Se queda la licuadora. Y por último. Esta. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Y esa? ¿Recuerdan haberla escuchado? Sí. Muy bien. La lluvia sí se escuchó. Bien hecho. Buen trabajo. Nos quedaron estos cinco sonidos. Entonces, recordamos que escuchamos el grillo, el perro, la lluvia, la licuadora y la sirena de ambulancia. Oye, Carla, esto de poner a prueba nuestro sentido del oído, como que me está gustando mucho, ¿eh? Así es. Es muy interesante. Pero, antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a disfrutar el siguiente video. ¡Muy! 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 Así suena la naranja. Oye, Carla, ¿qué otra actividad podemos hacer para seguir identificando fuentes sonoras? Ah, mira, pues aquí en nuestro libro de Mi Álbum de Segundo vamos a observar la página 29. ¿Cómo suena? Y vamos a tratar de imitar con su voz el sonido de cada una de las imágenes que se muestran. Vamos a empezar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! Yo empiezo. Atentas y atentos. Campana. Tiling, 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 tiling. Grito. ¡Ahhh! Trueno. ¡Barrr! Lluvia. Vaca. ¡Avión! Gallo. ¡Viento! Martilleo. Risas. ¡Burro. Río. Perro. Camión. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. ¡Burro. Pru. 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido ejercicio! ¿Cómo les fue? Seguramente que muy bien. Oigan, ¿qué les parece si vemos el video de estos dos hermanos que también nos compartieron sus sonidos? ¿Me puedes decir cómo hace el sonido de un trueno? ¡Bum! ¡Lluvia! ¡Shh! ¡Vaca! ¡Mmm! ¡Avioneta! ¡Shh! ¡Gallo! ¡Kikikikí! ¡Viento! ¡Shh! Martilleo. ¡Pum! ¡Risa! Burro. Río. ¡Shh! ¡Shh! Perro. «Puf, fum», ¡Trailer! ¡Fuegos artificiales! ¡Pum! 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 ¡Qué divertido video! Hoy pudimos entrenar nuestro oído y descubrir las fuentes de sonido que nos rodean. Oye, qué interesante todo lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Así es. Al escuchar con atención, podemos relacionar el sonido con la fuente sonora que lo produce. Te reto a escuchar los sonidos que se producen en la noche e identificar su fuente sonora. ¡Guau! Ese reto está increíble. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Oye, y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento para practicarla y platicas con tu familia en tu hermosa lengua materna? Muchas gracias, Carla, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Soja. Y sobre todo, gracias a todas las niñas y niños que nos acompañan desde casa. Hasta aquí terminamos con educación preescolar. Continuamos con primaria. Ahora ha llegado el momento de activarnos, así que acompáñame a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet, CEP.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba CEPMX Twitter, arroba CEP-MX YouTube, canal CEP Instagram, arroba CEPMX Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Recuerden que también pueden encontrar el álbum de preescolar en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!